Tocar trompeta con maestría puede ser un reto para muchas personas. Con el programa Trompeta para Todos, convierte este instrumento en una gran oportunidad para activar tu curiosidad musical. Este masterclass está dirigido a cualquier persona o músico trompetista que quiera estudiar distintos métodos para ejecutar su instrumento. Aprende las técnicas de respiración y las posturas que potenciarán la interpretación de la trompeta con un sonido más limpio e impactante. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.